Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Cada final de diciembre me trae la sensación de que el año ha sido corto, que ha pasado muy rápido y que no pueden haber sucedido cambios notables Pero cuando repaso lo que ha pasado en el sector digital y tecnológico durante este 2018 me queda claro que no ha sido así Ha habido bastantes cambios, bastante movimiento Cada año que pasa es un año de cambios y cada vez los cambios se suceden más rápidamente y con un impacto global más inmediato Y 2018 es un claro ejemplo de ello Hoy os acompañaré en lo que para mí ha sido lo más reseñable en cuanto a negocios y tendencias digitales y tecnológicas durante este 2018 Recapitulando muchas perspectivas de este nuestro tan dinámico y querido sector Para poderte una sensación global de lo que nos deja el 2018 Que también servirá como una sólida base para todo lo que vendrá el próximo año Este 2019 que seguro viene también muy movidito Mis amigos y como oyentes de este podcast os considero amigos Me llaman Corti, diminutivo de mi nombre, José Carlos Cortizo Yo soy cofundador y director de marketing de BrainSense Coordino todas las acciones de marketing de fotografía e-commerce Y también gestiono las acciones de comunidad en Product Hackers Y como os decía hoy os voy a acompañar en este repaso de lo digital Pero también muy personal desde mi perspectiva de lo que nos deja el mundo digital en 2018 Y comienzo ya Comienzo hablando del punto que para mí es más relevante Y es que en 2018 es el año en el que la tecnología y lo digital Ha hecho primera plana a nivel político en todo el mundo Para mí, si ha habido un común denominador a lo largo y ancho de este 2018 En cuanto a tecnología y negocios digitales Este ha sido que la política internacional ha estado totalmente influenciada Y preocupada por todo lo que viene de nuestro sector Esto demuestra que la tecnología y lo digital Ya no es solo algo mainstream y que afecta a las vidas de todos y cada uno de nosotros Sino que su impacto económico ya es más importante que el impacto de otros sectores tradicionales Y por lo tanto, cada vez más miradas se irán posando en todo lo que pase por aquí Hasta hace apenas unos años A ningún político le preocupaba lo más mínimo Lo que hicieran Facebook, Google, Amazon, Uber O cualquier otra empresa tecnológica Más allá de sacarse una fotito con ellos para parecer cool Y nos hemos encontrado que en 2018 la mayor parte de los dolores de cabeza de los políticos Han venido por parte de la tecnología Además, esto ha salpicado la política a todos los niveles Desde los ayuntamientos que han estado preocupados por cómo está impactando El cambio en los modelos de alquiler vacacional De habitaciones y viviendas que han llegado de la mano de Airbnb similares Y que están cambiando la forma de muchas grandes ciudades Como puedan ser Madrid y Barcelona O las ciudades más turísticas en España Como pueda ser Mallorca, por ejemplo Y hasta llegar también a la política internacional Con un claro ejemplo como ha sido la guerra comercial de Trump contra China Que ha estado totalmente marcada por la tecnología No es una guerra por las importaciones a nivel de tecnología Empezando por la política internacional Hay varios puntos importantes El más sonado y representativo ha sido seguramente el que comentábamos La guerra comercial de Trump contra China Que ha tenido como objetivo tratar de reducir el déficit comercial Que genera en el país, en Estados Unidos en este caso La importación de un montón de productos tecnológicos desde China Para tener una idea de cómo afecta la importación de estos productos tecnológicos A la balanza comercial de Estados Unidos Os doy unos datos En 2017, Estados Unidos exportó a China Productos por un valor de 130.400 millones de dólares A su vez, China exportó a los Estados Unidos Un montón de productos tecnológicos distintos Como pueda ser teléfonos Por valor de 70.390 millones de dólares Solo en teléfonos Ya se va casi la mitad de todas las exportaciones de Estados Unidos a China Pero también importó a Estados Unidos ordenadores de China Por un valor de 45.520 millones de dólares Equipos de telecomunicaciones por un valor de 3.480 millones Y así un montón de tipologías distintos de producto Con mucho peso en la tecnología Hasta llegar a los 505.600 millones de dólares Estamos hablando de exportaciones de Estados Unidos a China Por valor de 130.400 millones de dólares Frente a los 505.600 millones de dólares De las exportaciones de China Hacia Estados Unidos Ahora parece que la guerra comercial Se va a quedar en suspensión Y os dejo algún enlace Al respecto En la información del podcast En las notas del podcast Pero seguramente veamos más movimientos En esta línea En los próximos años Debido a la importancia que está cogiendo la economía En la tecnología En la economía mundial En este año Las grandes empresas de servicios tecnológicos Como puedan ser Amazon, Google, Facebook Y todas las similares Se han encontrado con nuevas legislaciones Que tratan de poner cotos Tanto a sus actividades Como a las de sus usuarios Y eso ha pasado en varias zonas del mundo Con distintos enfoques en cada una de ellas Por irnos A empezar por las zonas más lejanas Empezamos por Australia Recientemente en Australia Se ha aprobado Una nueva ley Que fuerza a las compañías tecnológicas A ofrecer acceso A mensajes encriptados De los usuarios En caso de que los requiera un juez Lo que en teoría Es una ley En contra de los terroristas Que debería permitir Facilitar a las fuerzas del orden El acceso a la información Que en teoría A día de hoy Los terroristas Pudieran estar compartiendo De forma segura Gracias a la encriptación De los mensajes Que está presente En los canales habituales Como el propio WhatsApp Por ejemplo Pues este que sería el objetivo También por otro lado Plantea serias dudas Y peligros Para la libertad de expresión De la ciudadanía en general También puede poner en riesgo La seguridad En las comunicaciones A día de hoy Si al final Las empresas tecnológicas Se ven obligadas O bien a reducir El nivel de encriptación De las comunicaciones O bien a instalar Puertas traseras Que permitan el acceso A las autoridades Y que de alguna forma Podrían ser utilizadas También por personas Que a priori No deberían acceder A estos datos A estos mensajes A esta información Y lo que pueda ser local Porque estamos hablando De una legislación En Australia Puede acabar teniendo Consecuencias globales Australia es miembro De la alianza Por la seguridad Five Isles Que está compuesta También por Estados Unidos Inglaterra Canadá Y Nueva Zelanda Lo que incita a pensar Que esta legislación En Australia Puede ser una especie De piloto Un programa beta Que después Se puede extender Al resto de países De la coalición Y una vez Se arranca aquí Si se arrancara Pues se extenderían Muchísimos más países Seguramente Nos vamos acercando Hemos hablado Estados Unidos Hemos hablado Australia Pero en Europa Evidentemente No hemos estado Ajenos a todo esto Ya sabéis Todo lo contrario Si algo hacemos Aquí con gusto Es regular O incluso Sobre regular Y este año Hemos tenido varios episodios Importantes Hasta el respecto Por un lado Prácticamente lo más sonado Lo que más ha llegado Al gran público Ha sido la llegada Del GDPR El nuevo Reglamento Europeo De protección de datos Que hizo que entre abril Y mayo Casi de lo único Que se hablara En el mundo digital Fuera de este tema Básicamente Porque todos los negocios Tenían puestos sus ojos En la adaptación A la nueva regulación Ya que llegábamos Todos tarde Muchísimos correos De reconfirmación Del estado de suscripción Después Parece que en algunos aspectos No ha cambiado nada Seguimos recibiendo Correos spam Pero sí que es verdad Que al menos Se ha sembrado El germen de la preocupación Por la gestión De los datos personales De nuestros usuarios En la mayoría de empresas Europa ha sido muy prolífica En cuanto a regulaciones En tecnología Este año Y además del GDPR Hemos tenido también Muchísimo debate Sobre la denominada Tasa Google Un impuesto Que trata de grabar En un 3% Los servicios digitales De las grandes empresas De tecnología A día de hoy Desde Europa Se está tratando De retrasar esta decisión Hasta tener un consenso A nivel europeo También hay voces Que piden grabar Directamente A la publicidad online Y algunos países Como España Que en estos temas Va por libre Tratan de aplicar Una legislación Cuanto antes Empujadas también Por los lobbies locales En 2018 También ha llegado a Europa La reforma De la ley del copyright Una reforma Que pone en jaque El internet Tal y como lo conocemos Hasta ahora Esta nueva ley Que fue aprobada Este año Pero se volverá a votar En enero de 2019 Incluye dos artículos Muy polémicos Como puedan ser El artículo 11 Que prohíbe El incluir enlaces Hacia otros contenidos O el uso de extractos De los mismos Que se incluyen Habitualmente En agregadores Incluso en redes sociales Pues esto El artículo 11 Lo impediría Salvo que se pagará Por poner estos enlaces También la ley Del copyright La nueva ley Del copyright Incluye el artículo 13 Que requiere Que las plataformas Online detecten Y eliminen De inmediato Cualquier infracción De copyright Mediante el uso De filtros Durante el proceso De subida De los contenidos Algo Que según El propio Google Y el propio YouTube Ya han dicho Que se queda Muy lejos De las capacidades Actuales Y que podría Hacer que Algunos Bueno Algunos servicios Decidan dejar De dar servicio En Europa Por imposibilitar Por ser imposible El cumplir Esta legislación Podríamos estar Horas hablando De muchos otros aspectos De la tecnología Y el mundo digital Y cómo han impactado A nivel político Pero bueno Por no enrollarme Mucho más en este En este punto Porque hay muchas más cosas A las que quiero Hablaros Os dejo algunos titulares Que para mí Han terminado de definir Este punto Y tenéis enlaces A más información En las notas Del podcast Algunos titulares Por ejemplo Zuckerberg pide perdón En el Senado Y advierte De la amenaza De Rusia También Google Defende su imparcialidad Ante el Senado De los Estados Unidos Dos casos Que antes no sucedía Y ahora sucede De que los políticos Del Senado de Estados Unidos Pide comparecer A los CEOs De grandes empresas Tecnológicas Para dar explicaciones Y a que hasta ahora Andaban a sus anchas Otro titular Que ha definido este año Facebook Se le quedó A pequeña Rusia Que también usó Instagram Para influir En las elecciones De Estados Unidos En 2016 O China Hackeó A Haulet Packard IBM Y luego A sus clientes 2018 2018 También ha sido el año En el que la privacidad Y la seguridad Han tomado la relevancia Que se merecen Por desgracia A base de palos 2018 Ha sido un año Muy pero que muy malo Particularmente En este aspecto Para Facebook Por los múltiples problemas En torno de seguridad En torno a su plataforma Pero en este punto Nos centraremos En los problemas De privacidad Y seguridad De esta plataforma Ya que Facebook Ha está metido Muchísimos otros jaleos Como tema de fake news De influencia De las elecciones Y demás Así que vamos a empezar Hablando De cómo Facebook Ha vivido Todo el tema De privacidad Cómo lo ha sufrido En marzo Explotó todo este tema Con el ya famoso caso De Cambridge Analytica Que significó El comienzo del fin Para el Facebook Como lo conocíamos Hasta ahora Y también El comienzo De una creciente preocupación Yo diría Más bien Una constatación De que este tema Es un problema real Y hemos tardado Como sociedad En darnos cuenta De que esto iba a pasar Pues eso Es una constatación De que el problema De la privacidad Y la seguridad De los datos personales Es un problema Muy relevante Con el caso De Cambridge Analytica Conocimos que Facebook Había permitido El acceso A esta empresa Que es una empresa De investigación De datos de mercado Pues bueno Facebook había permitido Que esta empresa Cediera a datos personales De 87 millones de usuarios Que no habían permitido Que se accedieran A estos datos Esta empresa Ayudó por su parte A la campaña de Trump E hizo uso De estos datos Con fines políticos Llegando incluso A generar noticias falsas Para influenciar El pensamiento político De millones de votantes Después de haber Determinado Gracias a la información Que habían conseguido En Facebook A quienes podrían Votar estos usuarios Esto fue Yo creo que La noticia del año Pero luego Han pasado Muchas más cosas Por ejemplo En septiembre Facebook también Anunciaba Que unos hackers Habían accedido A los datos De 29 millones De usuarios Gracias a un fallo De la funcionalidad Ver cómo Que permitía A los usuarios De Facebook Ver un perfil Como si fuera otro usuario Los datos robados En este caso Incluían información Básica de contacto Incluyendo email O número de teléfono Género Religión Localización Y un montón Más de datos Pero esto no ha sido Lo único Hace apenas unos días Anunciaba otro fallo De Facebook Mediante el cual Había expuesto Las fotografías De cerca de 7 millones De usuarios De Facebook A un montón De aplicaciones Este fallo Venía de un fallo En la foto API La API De acceso A las fotografías De Facebook Y con este fallo Se permitía A las más de 1500 apps Que hacen uso De este API Acceder a todas las fotografías Del usuario Sin necesidad De su consentimiento Incluyendo las que compartían Los usuarios En sus stories Por lo tanto Se podría estar accediendo Potencialmente A fotografías A las que tú No le has dado acceso A Facebook Pero bueno Aunque Facebook Se ha llevado la palma Con este tema Por estar todo el año Envuelta En distintos líos Relacionados Con la seguridad Y la privacidad Y además Demostrar que parece Que hasta este año No se preocupaba Por esto No ha sido Ni de lejos La única afectada Este 2018 Ha sido prácticamente El comienzo De los ataques informáticos Y la preocupación Por las brechas De seguridad A nivel global Y con impacto En todos los usuarios El año pasado Ya habíamos tenido El WannaCry Que había sido Como el despertar Pero este año Ya han llegado Ataques De forma continua Y vamos Voy a resumir Algunos cuantos Para que veáis Un poco El alcance De todo esto Por ejemplo Uno de los ataques Más sonados Ha sido Los más de 500 millones De registros De clientes De los hoteles Marriott Que bueno Que fueron hackeados A final de año También Los cientos de accesos De hackers rusos A estaciones eléctricas Americanas Que suponen Una continuación A toda la influencia Rusa Sobre Estados Unidos Que está llegando Por canales digitales Que ya bueno Como sabemos Ya Rusia Fue acusada De afectar Las elecciones De los Estados Unidos Y aparte Estos hackers Están tocando Las narices Con las estaciones eléctricas También hemos tenido El acceso Por parte De nuevos hackers iranís A más de 300 universidades Muchas americanas Pero también De otros países Y esto les ha permitido Robar más de 31 terabytes De información Y propiedad intelectual Por valor De más de 3.000 millones De dólares También hemos tenido La brecha de seguridad Que recibió La marca Under Armour En su aplicación MyFitnessPal El pasado febrero Que puso en compromiso Los nombres de usuario E-mails y passwords De los 150 millones De usuarios De la aplicación Pero esto no acaba aquí El malware VPN Filter Que se pensaba inicialmente Había afectado A 500.000 routers De todo el mundo Parece ser que Posteriormente Se ha visto Que ha afectado A millones de routers De todo el mundo Poniendo en jaque La seguridad Tanto de particulares Como de empresas También relativamente Hace poco Google Plus Recibía Una nueva brecha De seguridad Que afectaba A 52 millones De usuarios Y después de esto Se adelantaba todavía Más su cierre definitivo Hasta la NASA Ha recibido un ataque Que ha permitido A los intrusos Acceder a información Personal sobre Los empleados De la NASA Y en España Tampoco hemos estado Alejados de esto Por ejemplo En los casos Más sonados Que hemos tenido Este año A menos de Startups conocidas Han sido La brecha de seguridad Jovan Talent Y Typeform Que han afectado A millones de usuarios Os dejo enlaces A toda esta información En las notas Del podcast Por si queréis Continuar Siguiendo este tema En Europa Ya han llegado Las primeras multas Derivadas De la implantación Del GDPR Y en algunos casos Como la multa A la red social Alemana Nadels.de Que fue multada Con 20.000 euros También están relacionados Con una brecha De seguridad En este caso La brecha de seguridad A Nadels Se filtraron Cerca de 808.000 Direcciones de correo En más de 1,8 millones De usuarios Y contraseñas Con las primeras multas Por GDPR Parece que las empresas Sí que han sido Todavía más conscientes De la importancia De trabajar Las medidas De seguridad Preventivas En un momento En el que los hackeos Y las brechas De seguridad Como hemos visto Con toda esta información Están a la orden Del día Y a partir de ahora Esto va a ser Un denominador común Y no creo que pare Seguimos avanzando Y cambiamos un poquito El tercio Y nos vamos un poquito Al comercio Titular Titular de esta parte Sería Amazon Alibaba Yjd.com Se están repartiendo El comercio En todo el mundo Y es que aquí Nos hemos pasado Casi todo el año Hablando de Amazon Pero esto es porque En España Nos encontramos Un poco alejados Del verdadero campo De batalla Del nuevo comercio Que se encuentra En Asia Y donde las grandes Batallas Las están librando Alibaba Yjd.com Y algunos otros Players locales Estos tres marketplaces Amazon Alibaba Yjd Tienen tomado El comercio A nivel internacional Y no solo online Sino que También han empezado Con mucha fuerza A tejer sus redes En los canales offline Empezamos Por Amazon Porque lo tenemos Más cerca Y nos suelen Más cosas Pero bueno Luego nos cambiamos De tercio En Estados Unidos Y Europa Que son los mercados Donde domina Amazon 2018 Ha sido un año Muy intenso Hemos tenido Amazon Hasta en la sopa Y vamos a resumir Algunas de las cosas Que hemos vivido Por ejemplo En enero Amazon abría Su primer Amazon Go Un supermercado físico Y sin cajeros Que junto a la compra De Whole Foods El año pasado Deja claro Que Jeff Bezos Va por todas En el campo De la presencia offline Y esto ha seguido Moviéndose Ya que a finales de año Hemos podido ver También las primeras Pop up store Que Amazon abría en Madrid Y que marcan La tendencia A seguir por la compañía Este año Amazon también Ha estrenado Nuevas tarifas mensuales De Prime La opción De realizar compras En su marketplace De Estados Unidos Desde España El servicio De Prime Waterove Que permite Probar la ropa Antes de comprarla También ha lanzado Amazon Advertising Unificando y dando Coherencia Y potencia A su oferta publicitaria Ha tenido Ha tenido su propia Filtración de datos Que no lo hemos mencionado Antes Porque Amazon Tenía su sección Especial Ha batido récords En ventas En Black Friday Y Cyber Monday Y nos ha dejado claro Que va por todas Con sus marcas propias Que a día de hoy Son más de Son concretamente 142 marcas En casi cualquier Vertical relevante Y hace muy 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 poquito Anunciaban nuevas marcas En este caso En el sector Juguetes Aprovechando el espacio Que les deja Toysalas En Estados Unidos Sin embargo Como decía Al principio De esta sección La verdadera batalla Se está viviendo En Oriente Donde Alibaba Y JD.com Se están pegando De tortas Por comerse Cuantos más trozos De la tarta De retail Mejor Alibaba Tiene ahí Su supermercado Gema Que a estas alturas Ya está en torno A los 100 supermercados O 100 tiendas físicas En China Y creciendo A todo A todo trapo La experiencia Gema Se centra En alrededor De su aplicación Móvil Que se conecta A la cuenta De Taobao O a la del Ipay En ambos casos Son propiedades De Alibaba Y permite A los usuarios Que escaneen Los códigos de barra De los productos En las tiendas físicas Desde fuera De la tienda Los clientes Pueden hacer el pedido Desde la app Y recibir Los productos frescos En menos de 30 minutos En un radio De 2 millas Alrededor De los supermercados Estos supermercados Están totalmente Robotizados Y cuentan Con un montón De inteligencia Y tecnología Dentro de ellos Para poder llegar A procesar Miles de pedidos Al día A finales de este año Alibaba también Anunciaba la apertura Del hotel Flysu En Hansu Donde tiene su sede Este hotel Es un hotel futurista Donde han implantado Los últimos avances De la tecnología china Como puedan ser Inteligencia artificial Robots Biometría Y asistentes virtuales La respuesta La respuesta por parte De JD.com Ha sido La apertura De su cadena De tiendas Seven Fresh Con un enfoque Muy similar E igualmente cargado De tecnología A las tiendas De Alibaba Y está Dejando claro Que va a querer Competir Con el gigante Alibaba Aunque esté En segunda posición JD Va a querer competir Por quitarle Parte de la tarta Por la que están luchando Por su parte Otra empresa china Como Xiaomi Ha anunciado Que tiene ya 500 tiendas físicas En la India Pero que pretende Llegar a las 5000 tiendas Para final de 2019 Su modelo de Mi Store Es una apuesta Por el nuevo retail De Alibaba Adaptado a la idiosincrasia De la India Que todavía tiene Muchos clientes En zonas rurales Además En este caso La India Es uno de los mejores Mercados Para la venta De smartphones Porque es un mercado Donde todavía Hay muchos usuarios Que están entrando En este segmento Todos estos nuevos Modelos de retail Cargados de tecnología Y que crecen A unos ritmos Vertiginosos Acabarán impactando También a otras zonas Como Estados Unidos O Europa En el medio plazo Así que tendremos Que seguir atentos A todos estos movimientos Que vienen Desde Oriente Y que nos acabarán Pegando en la cara Totalmente Cambiamos de tercio Otra vez Y nos pasamos A lo que ha sido El año Del despertar De los asistentes Y tecnologías De voz Básicamente La voz También ha sido Protagonista Del 2018 En particular Debido a la salida Al mercado De multitud De asistentes De voz Por parte De las empresas Tecnológicas Especialmente Google Y Amazon Por el momento Los datos Nos dicen Que parece Que Amazon Acapara dos tercios Del mercado De los asistentes De voz Lo cual No es de extrañar Teniendo en cuenta La gran campaña Que ha hecho Para vender Este tipo De dispositivos Por ejemplo En España Hemos tenido Semana tras semana Una home En Amazon Llena Con toda su oferta De dispositivos ECO Hacia final de año Por su parte Google parece Haberse puesto Las pilas Y aunque ha vendido Menos dispositivos Los informes Muestran que Durante el año Que viene Recuperará Parte De la posición Perdida Gracias En especial Al mejor Funcionamiento De su tecnología De voz Aunque a estos Dispositivos Aún les queda Mucho Para poder Estar 100% Integrados En nuestro Día A día Cada vez Somos más Los que Interaccionamos Con algún Tipo De asistente De voz Para ayudarnos A controlar A algún Dispositivo Desde el móvil A la televisión Pasando por dispositivos Independientes Que ahora también Se llegan a integrar Hasta en el coche Esta tendencia Va a acabar Redefiniendo Cómo interactuamos Con la tecnología No solo A nivel de interfaz Sino que también Impactará En los motores De búsqueda Y muchos otros aspectos Que harán remodelar Multitud de negocios Por lo tanto Es muy crítico Seguir toda esta tendencia De cerca Y ver cómo va Moviéndose este mercado Siguiendo con la voz 2018 También ha supuesto El despertar De los podcasts Que en su día Habían tenido ya Una primera época Dorada A eso de unos 10 años Pero que este año Han vuelto Con muchísima fuerza Ya tienen Una gran audiencia Ganas por parte Muchas marcas De entrar en este mercado Que parece que Les puede volver Un contacto directo Con los consumidores Después de haber cedido En cierta manera Sus audiencias A las grandes redes sociales En los últimos años Y ya que hablamos De redes sociales Cambiamos También otra vez El tercio Básicamente En este año Hemos visto Cómo el uso De las redes sociales Ha tocado techo En las regiones principales Lo que quiere decir Estados Unidos Que está donde Está casi todo El pastel publicitario Si la década Que estamos viviendo Que se inició en 2010 Parece que nació Con el auge De las redes sociales También parece Que según nos acercamos Hacia el final De la década El impacto De estas Va perdiendo fuerza Y la ola Se va amortiguando En Norteamérica Estados Unidos Y Canadá Las principales redes sociales Como puedan ser Facebook Twitter O Snapchat Han visto decrecer Su base de usuarios Activos Este de 2018 Esto no se nota mucho Porque a nivel De usuarios Activos A nivel global Se compensa Con el crecimiento En otras zonas Pero sí Que hace mucha pupita En la línea De ingresos O sea que hace peligrar Los ingresos De estas compañías Que en gran medida Bueno Se deben a la publicidad Y en gran medida La mayor monetización De usuarios La consiguen En Estados Unidos A todo esto A la llegada De su techo En estas regiones Le tenemos que sumar El nefasto año De Facebook Donde hemos vivido La continua campaña De delete Facebook Por parte de muchos usuarios También hemos vivido Importantes cambios internos En Twitter Y también hemos visto Como Snapchat Ha dejado de ser La niña bonita De los jóvenes Y ha sido desplazada Por Instagram Que parece ser Casi la única Que se salva De la quema Quizás O al menos a mí Esa es la sensación Que me queda Por ser la menos Red social de todas También Y saliéndonos Un poco De lo digital O ahí muy Tangencial a lo digital Y un poquito Más centrado En la tecnología Y su impacto En la sociedad Algo que ha pasado Y que ha definido Este 2018 Ha sido Que se está reinventando La movilidad urbana En 2018 Ha llegado Por ejemplo Madrid Central El cambio más notable En Madrid En relación A la nueva movilidad Madrid Central Es un claro síntoma De que ya nos hemos dado cuenta De que el modelo actual De movilidad Ha de cambiar Y aunque se queda patente Que todavía no tenemos 100% claro Cómo ha de cambiar Sí que se va viendo Que la vía Pasa por reducir El número de vehículos Que funcionan Con diésel, gasolina Y combustibles fósiles Y aumentar el número De vehículos Que utilizan La electricidad En parte o totalmente Para su funcionamiento También En otra parte de España En este caso En Barcelona Conocíamos A principios de mes Que Barcelona Será la capital europea De la movilidad urbana Lo cual permitirá A Barcelona Liderar Una gran comunidad De innovación Al respecto De la movilidad Y llegarán Hasta 400 millones De euros De inversión Por parte De la Unión Europea Y otros 1200 millones Más Por parte De los socios Del proyecto Se espera Que esta iniciativa Active el sistema De emprendedores Para que desarrollen Soluciones tecnológicas Que nos permitan Competir Con Estados Unidos O China En cuanto a las tecnologías Para la movilidad urbana En relación a todo esto Hemos vivido Un año récord Para la venta De vehículos Eléctricos En los Estados Unidos Hasta noviembre Aproximadamente Unos 313.000 Vehículos Electros enchufables Se han vendido En los Estados Unidos Un 57% más Que las ventas Totales Del año pasado Según datos De Inside Edis Las ventas De vehículos Eléctricos Fueron impulsadas Sobre todo Por el Model 3 De Tesla Que vendió A 114.000 Unidades Aproximadamente Un tercio De todos Los coches Eléctricos En Estados Unidos Este año Le sigue De cerca Bueno No de cerca Pero le sigue Segunda posición El Toyota Prius Prime Que vendió Alrededor de 25.000 Unidades Todo esto Ha sucedido Mientras que Los aranceles A la importación Y al acero de trampa Han causado Estragos En la industria Automotriz En general Y aunque ha sido Un año un poquito Menos doloroso Para Tesla Ya que hace Sus vehículos En los Estados Unidos Pero bueno No solo hemos vivido De coche eléctrico En relación A la nueva movilidad Y eso creo Que imagino Que casi todos Vosotros lo sabéis También ha sido El año De los patinetes Eléctricos Con los principales Players En este sector Soltando cientos De miles De patinetes En ciudades De todo el mundo A día de hoy Bird La primera compañía De este tipo Ya está valorada En más de 2.000 millones De dólares Y ha anunciado Que se han hecho Más de 10 millones De viajes En más de ciudades De todo el mundo Con su sistema Además de Bird El mercado Está saturado De players Tanto globales Como locales Y no en vano Se habla De que este 2018 Ha sido la guerra De los patinetes Eléctricos La erupción De estos players Ha obligado A los ayuntamientos A legislar Y en algunos casos Incluso Relegislar Rápidamente Acerca del uso De estos vehículos En las ciudades Debido A que por un lado Están en un limbo legal Desde tráfico Todavía no se ha Con una regulación Aplicable A todo el ámbito estatal Y además Ha habido Pues ya Algunos Accidentes mortales A este respecto Que han dejado patente Que hay que hacer algo Hay que Hay que legislar Un poco más Sobre esto Y tenemos que estar Un poquito más al día En cuanto a legislación Tenemos que ir más rápidos Otra noticia En otro ámbito De lo digital Pero que ha marcado Este año Ha sido como Las criptomonedas Han ido al garete Y bueno Los fraudes Que ha habido Asociados al blockchain Básicamente Parece que Newton tenía razón Con eso De todo lo que sube Baja Incluso Cuando hablamos De criptomonedas Prácticamente Prácticamente Todo lo que subieron Estos activos digitales En 2017 Un año En el que los bitcoins Pasaron por ejemplo De 1000 a 20.000 dólares Pues todo Casi todo esto Lo han perdido En 2018 En el momento En el momento En el que grabamos Esto 25 de diciembre Los bitcoins Se actúan Un poquito Por encima De los 3.700 dólares Es decir Que han bajado De casi los 20.000 A 3.700 Este año Y el resto De las criptomonedas Pues han sufrido Un movimiento Similar Esto ha afectado Notablemente A todo lo que tiene Que ver con el blockchain De hecho Un informe De Sky News Aseguraba Que unas 340 Empresas Vinculadas Con blockchain O criptodivisas Han cerrado Este año Únicamente En el Reino Unido O sea que Han cerrado Miles de empresas En todo el mundo También este año Ha sido Uno de los años En los que Más afectados En ciberseguridad Ha habido En relación A la comunidad De criptomonedas Es decir Esto que hablábamos Hablamos de la seguridad Ha tocado también Muy de lleno Al mundo De las criptomonedas Y blockchain Según un estudio Realizado por La Alianza De Amenazas Cibernéticas CTA Los robos Relacionados A criptomonedas Han aumentado Un 459% En comparación Con el año pasado Los ataques De ransomware No cedieron El transcurso De 2018 Y también Proliferaron Nuevos mecanismos Para extraer Criptomonedas A costa Del poder De procesamiento De los usuarios Mediante la instalación De mineros Encubiertos Así como Falsificando Dispositivos De almacenamiento De criptomonedas A todo esto Se le suma La persecución Logal Que se ha realizado A una serie De ICOs De lanzamiento De ofertas Una oferta Inicial De tokens De criptomonedas En el blockchain Que se han realizado En años anteriores Y en los que En su momento Se han ido detectando Tácticas fraudulentas Y que este año Han sido perseguidas Por jueces En los Estados Unidos Ahora bien También 2018 Ha sido el año En el que Se han lanzado Más proyectos Que hacen uso Del blockchain En multitud de escenarios Que en años anteriores De hecho Hasta Amazon Web Services Ha anunciado Un nuevo servicio Para poder montar Tus propios proyectos Basados en blockchain Con tecnología escalable Y que simplifica Parte de la infraestructura Esto deja claro Que la parte Del blockchain La parte De la descentralización Del blockchain Como Simplificándolo Como un notario online Como una base De datos Distribuida Tiene muchísimo interés En muchísimos sectores Pero claro Se está viendo Un poco Afectada Por una multitud De cosas Podríamos decir Que 2018 Ha sido un año De limpia Resetea En el mundo Cripto Que por desgracia También ha tocado Proyectos interesantes Y relevantes Pero que Era necesario Esta limpia Después de unos años De muchísima especulación Esto yo creo Que permitirá Que en 2019 Se estabilice Este vertical Y podremos Podríamos determinar Mejor su potencial Y puedan salir Proyectos más frescos Con este ámbito Un poquito más limpito Veremos cómo viene 2019 al respecto Otro cambio de tercio En este caso Nos vamos A nuevas interfaces Como son La realidad virtual Y la realidad aumentada En 2018 Han llegado La primera oleada De productos relacionados Con la realidad aumentada Y virtual Diseñadas ya Para el gran consumo Aunque todavía Pasarán años Hasta que este tipo De tecnologías Estén 100% Integradas En nuestro día a día La llegada De productos Como el esperadísimo Magic Leap One Han caldeado Muchísimo Este sector También Desde España Se lanzaba Hacia finales de año El juego Legends of Catalonia Un juego Para Playstation VR Creado por la Agencia Catalana De Turismo Y el estudio Español Virtual Voyagers Que ha tenido Una gran campaña De comunicación A nivel internacional Incluyendo anuncio En Times Square De Nueva York Grafitis Y muchísimo Movimiento mediático Si tenéis interés El juego es gratuito Y lo podéis conseguir Si tenéis una PS4 Desde la store De este dispositivo Y os lo cuento Como un ejemplo De cómo La realidad aumentada Y virtual Están empezando Ya a penetrar De una forma Un poquito más seria Si nos vamos Al mundo más lúdico En este año Fortnite Ha sido la clave Fortnite Y los Battle Royale Han marcado El mundo De los videojuegos Definitiva En el mundo De los videojuegos Y del entretenimiento Digital en 2018 Solo se ha podido Hablar de Fortnite El juego de Epic Ha supuesto Un fenómeno Sin precedentes En 2018 Entrando de cabeza En nuestras vidas Y también En la cultura popular Para entender El impacto De Fortnite A nivel global Unos cuantos Datos relevantes Más de 8 millones De jugadores activos 3,3 millones De espectadores Concurrentes En directo En su último evento Ha sido el juego Más buscado En Estados Unidos Y si alguno De vosotros Todavía no ha oído Hablar de este juego Sinceramente No me lo puedo explicar Porque ha estado En boca De padres Madres Hijos Medios de comunicación De hecho A mí me van a comentar Que los niños Ahora Algunos niños En los colegios En el patio Juegan al Fortnite Simulan que juegan Al Fortnite Para que entendamos Cómo está impactando Este juego En la juventud Siguiendo Siguiendo la línea De los videojuegos Online Con picos Con picos De 44 millones De espectadores Concurrentes Estamos hablando De unas audiencias De tamaño similar O incluso más grandes Que lo que puede ser La Super Bowl Que es el gran evento Deportivo Que tenemos de referencia El tiempo divisionado De Twitch La principal plataforma De streaming De videojuegos Sigue creciendo Y además Informes Dejan claro Que los espectadores De Twitch Confirman Que prefieren Ver streaming De videojuegos Que la televisión Lo cual Implica Que estas audiencias Están empezando A migrar En masa Desde los medios Tradicionales A los nuevos digitales Centrados en videojuegos Y que dentro De unos años Todo esto También va a cambiar Muchísimo También Según datos Publicados por Newsoo Una de las principales Empresas Dedicadas al análisis Del mercado De los videojuegos Se estima Que la audiencia Global de eSports Ha alcanzado Ya los 380 millones De personas En 2018 Produciendo ingresos Totales De 700 millones De dólares Lo cual es Un aumento Del 38% Anual Y estamos seguros De que le queda Mucho crecimiento Ya que a día de hoy La monetización Por espectador De los eSports Es muy baja Comparada Con la monetización De otros deportes En diciembre pasado La primera arena Dedica a los eSports En China Organizó su primer evento Lo cual fue ya Un espectáculo Porque al final Estamos hablando De un padillón deportivo Creado enorme Para los eSports Y en marzo Se presentó Una propuesta Similar Para América Al Norte Un estadio De 10 millones De dólares En Texas Todo esto No pase Más que crecer Estamos teniendo Noticias Todos los días Relación a esto Por ejemplo Una de las últimas Noticias Que me enteraba Era que el próximo Torneo Del Dota 2 De International Tendrá el mayor Bote de premios En eSports De todos los tiempos Con 25 millones De dólares Lo que le convierte En el séptimo Año consecutivo En el que el torneo Ha batido su propio récord Y no hace más Que avivar esta industria Que está en pleno auge Y que con Bueno Con un crecimiento En inversiones Pues hace que cae Que cada vez Más gente Más jugadores Quieran entrar Y esto arrastra A más audiencias Este año Hemos hablado De eSports En el podcast O sea que si tenéis Interés en esto Os recomiendo Que escuchéis El podcast Con Que tuvimos Con Movistar Raiders Con el equipo De Movistar Y también El podcast Con los chicos De Streambloods Que nos hablaban Del fenómeno De los streamers Y como se están Monetizando ya Este tipo de audiencias Saliéndonos Ya un poquito De lo puramente Digital Pero todavía Tocando la tecnología Y su impacto En la sociedad Durante 2018 Hemos visto Un par de tendencias Que están desplazando A la industria Del tabaco Por un lado Estamos viendo Un auge Imparable Del vapeo De este fumar Con dispositivos Electrónicos En Estados Unidos Por ejemplo La empresa Joule Con dos us J-U-U-L Que vio la luz En 2015 Ya se ha valorado Más de 38.000 millones De dólares Después de que Altria Que es la empresa Matriz De Philip Morris En Estados Unidos Comprará el 35% A la compañía Repartiendo Por el camino Más de 4.000 millones De dólares A empleados E inversores De Joule Ha sido un movimiento Peculiarmente extraño Porque se está pagando Muchísimo dinero Por acción A empleados E inversores Para poder Dejar La entrada A Altria En el accionariado Pero también Demuestra como Las empresas tabacales Se están poniendo Las pilas En entrar En estos nuevos modelos Ya que se les acaba El chollo Del que han estado Viviendo hasta ahora Aunque la FDA Americana Pues el organismo Que se encarga De temas De alimentación Salud Y demás Ha declarado La guerra Yul Por el impacto Que están teniendo Estos vapeadores Entre los adolescentes Aquí esto es Un tema importante Ya que hay más Adolescentes vapeando En Estados Unidos Que fumando Y aunque pudiera Sonar bien La realidad es que La tendencia del tabaco Era descendente Y la aparición del vapeo Ha hecho crecer El número de adolescentes Que se exponen A la nicotina Por lo dicho Aunque la FDA Declaró la guerra Yul No está emprendiendo Ningún tipo de acción Concreta Y esto está haciendo Que el vapeo Siga creciendo Por otro lado La otra gran tendencia Relacionada De alguna forma Con el tabaco O con fumar Es el crecimiento Del mercado Del mercado De la marihuana Legal Desde su legalización En varios estados En Estados Unidos Y en Canadá Y que está creando Una industria De cientos de miles De millones Dominada Por ahora Por empresas canadienses Os dejo en las notas Del podcast Un enlazo Un artículo En profundidad Que escribimos Sobre esto Sobre todo Hablando de startups Y innovación Que está habiendo En este campo Ya que está Bueno Está despertando De todo Está habiendo Muchísimas cosas De innovación En agricultura En procesamiento De la marihuana Nuevos productos En derivados Bueno Es un mercado Muy interesante A seguir teniendo En cuenta La tendencia De legalización En todos los países Para que veamos El impacto Que está teniendo Multinacionales Super conocidas Como la pueda ser La matriz de Coronita La cerveza O como puede ser La propia Coca-Cola O prácticamente Todas las tabacaleras Están entrando En el capital De las empresas Canadienses Que controlan El mercado De la marihuana legal Para ser partícipes Y entiendo Que a futuro Controlar Lo que parece Ser el relevo Del tabaco A nivel de mercado Para los prosiguos Muchísimos años Ya que está habiendo Muchísimo Muchísimo movimiento Y ya cambiamos De tercio Y nos alejamos Más de lo digital Pero nos quedamos En tecnología Y acabamos Este resumen Con la noticia Menos digital De todas Pero para mí La tendencia Tecnológica Que más impacto Va a tener En nuestro mundo En general En el corto Medio Y largo plazo Y esto Y esto es CRISPR Si no lo conocéis Se escribe C-R-I-S-P-R Y es una tendencia Súper relevante Os aconsejo Que busquéis Sobre esto Básicamente CRISPR Es una técnica Que permite Cortar el ADN Y con esto Modificarla Su secuencia Eliminando Insertando Nuevo ADN Esto es una técnica Que se descubrió Hace tiempo Por un español Pero que este año Ha alcanzado Un poquito Su cúspide Hasta ahora Y es que En este 2018 Un investigador De origen chino Asegura haber creado Los primeros bebés Utilizando la herramienta CRISPR De acuerdo a lo que se recoge En el MIR Technology Review Los experimentos previos Habían buscado Que los niños Sean inmunes Al virus del VIH La viruela Y el cólera Ya tenemos Los dos primeros seres humanos Que han sido editados Genéticamente Con CRISPR Para mejorarlos Y conseguir Que sean inmunes A estos virus Esta noticia Ha sido repudiada Por científicos De todo el mundo Porque evidentemente Si el experimento Sale mal Puede suponer Un retraso brutal Un retraso considerable A otras investigaciones Pero también Por otro lado Demuestra lo accesible Que es esta técnica Ya que casi cualquier Profesional sanitario Incluso en algunos casos Está viendo gente Que está experimentando Con este tipo de técnicas Sin tener conocimientos Médicos Bueno Pues esta técnica Es tan accesible Que se puede aplicar Con muy poquitos recursos Y sin necesidad De grandes equipamientos Y es muy 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 accesible Siguiendo esta línea Más recientemente La administración De alimentos Y medicamentos De Estados Unidos La FDA Aprobó un ensayo clínico Para aplicar La técnica De edición genética A 15 niños y adultos Afectados Por la Amaurosis congénita De Leber Una condición hereditaria Que es la mayor Causa de ceguera Hereditaria Heredada en este país Es decir Que ya tenemos A Estados Unidos Y también hay Pinitos en otros lados Donde se están Aprobando ensayos clínicos Para aplicar Las técnicas De edición genética Con múltiples aplicaciones Como os decía El impacto de CRISPR Va a ser brutal En los próximos años Seguiremos oyendo Hablar mucho de CRISPR Ya que existen Multitud de estudios Y propuestas de aplicación De este tipo De edición genética Para convertir Las enfermedades más duras A las que nos enfrentamos Como puede ser El cáncer VIH Pero también Enfermedades raras O enfermedades A las que nos ha encontrado Cura hasta ahora CRISPR abre un montón De puertas Que estaban Sin explorar hasta ahora Y que Que da cierta Luz Al final de muchos Túneles de investigación Sobre estos temas Ya voy a ir cerrando Seguramente Me esté dejando Muchísimas noticias Relevantes En cuanto a digital Y tecnología De este 2018 Pero bueno Es casi imposible Que podamos resumir Mucho más contenido En el espacio De tiempo Que disponemos Porque acabaríais Muy aburritos De escucharme Sea como sea Estas han sido Las noticias Que para mí Han marcado El 2018 Y espero que al menos Os hayan servido De resumen O de recordatorio O espero que en algún caso Incluso Os haya contado Algo Que no supierais Pero bueno Espero que haya servido De resumen O recordatorio De algunas de las cosas Que hemos vivido Este año La próxima semana Tampoco paramos Y volvemos En este caso Con otro especial Pero cambiando el tercio Al igual que hoy He estado todo el rato Hablando hoy La próxima semana No me vais a escuchar Haré solo la intro Como habitualmente Y os traigo las voces De un montón De amigos del podcast Que se han animado A compartir Lo que son sus tendencias Para 2019 En distintas áreas Del mundo digital Tratando de adelantarnos Un poco A lo que el 2019 Puede dar de sí Y casi sirviendo Como una continuación De este resumen De 2018 Espero sinceramente Que hayáis disfrutado De este episodio Que os haya aportado algo Os deseo Un muy feliz Pero muy feliz Final de año Y que bueno Que el 2019 Os traiga vuestros sueños E ilusiones Tanto en lo digital Como en lo profesional Y personal Y sin más Después de haber estado Tanto ratito hablando Me despido otra semana más Con un muy fuerte abrazo